Gracias, Miriam, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos. Bueno, estamos en el sector de la hacienda Los Cascabeles, en la parte justamente de lo que es el ingreso hacia Yolocita, para que la gente se ubique. Hay bastante movimiento político en este sector, ya que en horas de la tarde, como bien lo hemos sido informado en el transcurso, han encontrado manchas hemáticas, vale decir, posiblemente sangre, que ha sido analizada y colectada por personal de los mejores anticrimes. Nosotros acabamos justamente de llegar y peinar también este lugar, inmediatamente las patrullas. Creemos nosotros que están resguardados en este lugar donde se habla de una casucha con algún tipo de seguridad en este sector. Entenderán que ahora a esta hora de la noche es bastante oscuro en todo este lugar donde nosotros nos encontramos, es en plena carretera. Hay que ingresar algunos metros donde se encuentra justamente esta casucha de la casucha ya en horas de la tarde. No se tiene absolutamente nada confirmado, nada afirmado por parte de las autoridades, y todos estamos a la espera y haciendo el seguimiento correspondiente. Yo te digo, a esta hora de hacer bastante movimiento en esta zona. Al ingresar, te reitero, hace unos minutos nada más, hemos llegado al lugar que estaba siendo resguardado por los puestantes. En este lugar, inmediatamente las patrullas tomaron diferentes rumbos, unos dirigiéndose hacia el perrosista y otros dirigiéndose hacia el sector de la ciudad de La Paz. Nosotros nos encontramos donde previamente, te reitero, Miriam, hemos visto bastante movimiento y donde han sido colectadas manchas hemáticas, pues vale decir, posiblemente sangre. Al frente de este lugar, que seguramente las imágenes nos van a acompañar, es donde se encontraría justamente este lugar que te hago mención, y que al momento, por lo menos que nosotros hemos llegado en todo este perímetro, estaba siendo resguardado por la fuerza anticrime. Pueden ser minutos, horas, para determinar justamente qué es lo que se encontró en este lugar. Nosotros vamos a estar muy atentos, subiendo y bajando también toda esta zona que, pero por el momento está siendo resguardada por la policía. Muy bien, me dices, es la zona o la senda a los cascabeles, ¿verdad? Por favor, para que aclaremos bien esto. Estamos en el sector, nosotros hemos bajado justamente este sector, pero en la parte de arriba es donde se está realizando este movimiento que te hacía mención. Bajamos justamente este lugar, encontré un poco de señal, de comunicación, para entender lo que está pasando en la parte superior. Y bien ingresamos con las horas de la tarde y parte de ahora, nos encontramos con un gran cantidad de policías que particularmente están resguardando, creo yo, este sector. Muy bien, están resguardando esa casucha que tú dices. Solamente dos detalles, o un detalle, Federico, ¿la casucha está abandonada o hay gente adentro? ¿Tenemos alguna información? Aparentemente está abandonada. Miren, esa es la referencia que hemos podido coletar nosotros, sobre la tarde parte de lo que está haciendo esta noche. Es una casucha que está en la parte justamente de la carretera, un poco más abajo, y se está peinando. Ahora es complicado, entendemos también para la policía ingresar justamente hasta este momento, por las condiciones. Bueno, sí, es bastante oscuro a esta hora de la noche, y bueno, se está esperando seguramente algún informe ya preliminar, que pueda acontecer en los próximos minutos, en las próximas horas. Ahora, dime una cosa, ¿dónde está este lugar, este montón de piedras que está derrumbado, del que mencionó además el enamorado, ¿no es cierto?, donde se han encontrado estas manchas temáticas. ¿A qué distancia está de Yolosita o de Tocaña? Para que me ubique un poco, por favor. Bueno, estamos más o menos de Yolosita, te digo, a unos 45 minutos, 40 minutos, más o menos, de donde, como bien se ha ido manejando, y también, gracias, menciona, el abogado mencionó que, muy cerca a un lugar, como un derrumbe, es que se habría abandonado, a Odalis, frente a este lugar, pues que la policía está haciendo resguardo, y ha encontrado también, en la parte, digamos, de su vida, hacia la ciudad de La Paz, en la parte de la que ha encontrado, este derrumbe con las manchas temáticas, algunas piedras, posible sangre, ¿no? Muy bien, Federico, se había dicho que, por orden de la Fiscalía Departamental, ya mañana tendrían que ingresar drones, el helicóptero, también las Fuerzas Armadas, para poder ayudar en esta búsqueda. Así es, a primeras horas, hemos entendido que tendría que ingresar, que tendría que ingresar para poder recabar toda esta información que ha sido colectada durante esta tarde. Tenemos esa información también, pero eso cambió, porque, de repente, las investigaciones y bomberos que nos han encontrado en estas manchas, informaron a Rafael, que vino a la vez que se han echado para analizar, justamente, que se empezó a conversar, a hablar, a terminar el lugar, y se encontró, que a ti te sigas comentando, y que aún, de repente, no ha sido dada a conocer por las autoridades. Muy bien. Pues sí, conocemos que tenemos que considerar de estas características. Nosotros también estamos en la espera de poder recabar mayor información para, bueno, conocer qué se encontró allí y a detalle, bueno, seguramente en los próximos minutos estaremos conociendo esta situación. Muy bien, Federico, muchísimas gracias por la información. Estamos justamente viendo estas imágenes, que son de hoy, donde la policía ha encontrado esas manchas de sangre en estas piedras. Hay una casucha cerca de este lugar, que está en este momento siendo resguardada por la policía. Este lugar de las piedras derrumbadas es lo que había mencionado también Joel en pasadas horas en una declaración que ha hecho desde Calaúma. Entonces, estaríamos quizás ante el hallazgo de algo más. Esperemos, por favor, que la policía realice su trabajo. Federico Camacho está allá, al día investiga con nuestro equipo periodístico, siguiendo todo el trabajo del operativo que está realizando la policía boliviana.